La Dirección Provincial de Salud tiene por estos días una alta responsabilidad. Por ello, fue una de las instituciones cienfuegueras que hoy, 22 de abril, recibió el escudo de la ciudad. Se destaca así el aporte de médicos, directivos y trabajadores del sector. También varias unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior en Cienfuegos fueron distinguidas con este símbolo de la ciudad. Son los batallones de prevención, tropas especiales y la jefatura del Minin. Todos encargados de velar por la disciplina ciudadana. En actos sencillos y con cuidado de velar por las medidas de distanciamiento social fueron galardonadas estas instituciones sureñas que reciben hoy, 22 de abril, el escudo de la ciudad. Anai González Figueredo y Danae Águila Gutiérrez, Notisur.